Hola, bienvenidos a Art Attack, el programa que les demuestra que no deben ser profesionales para ser grandes artistas. Seguramente te ha pasado de querer viajar con amigos y no tienes el reprocan para poder llevar marihuana legal. Eso se acabó. Hoy te voy a enseñar a falsificar un título de reprocan con materiales caseros. Fíjate bien, para esto vas a necesitar una hoja blanca y una lapicera roja. Vas a escribir con letra clara y precisa, yo puedo portar marihuana. Una vez que hayas escrito el texto principal, vas a agregar una firma y un número de matrícula como si fuese alguien del estado. Elige una secuencia random o alguna secuencia de números que te acuerdes. Yo elegiré el número de celular de mi tío. Ay, perdón tío, te va a quedar algo como esto. Y listo, ya tienes tu certificado para poder cargar todos los kilos de marihuana que quieras en el auto. Genial, ¿no? Hola, soy yo, el cabezón. Y adivinen a quién le aprobaron el servicio de reprocan. A mí. ¡Sí! Veo todo con colores mágicos. ¡Ja, ja, ja, ja! Tú ya sabes que a mi amigo Fran le gusta hacer dibujos con cualquier cosa. El otro día estaba discutiendo telefónicamente en el patio con unos primos por un terreno de unos abuelos que fallecieron hace poco y le dio un atacazo artístico. Fíjate si adivinas qué dibujó y dónde colocó este broche azul. ¡Sí! ¿Y? ¿Ya adivinaste el objeto? Exacto. Era un pene gigante. ¿Y dónde puso el broche? Ajá. Parte del glande. Genial, ¿no? Y me temo que se nos acabó el tiempo, pero los veré la próxima semana en donde les enseñaré a tirar cortes con la moto sin que los persiga la policía. ¡Adiós!